¿Qué podemos decir de esa gira de Arashí y de sus objetivos? Bueno, él lo ha dicho claramente que es una gira para demostrar en un primer lugar en el Líbano que Irán seguía y estará apoyando al Líbano incondicionalmente. Recordemos que se reunió con el primer ministro, también se reunió con el portavoz del Parlamento, Navid Berri, llevó ayuda humanitaria y reforzó. Es muy interesante que generalmente cuando el ministro iraní, un alto representante del gobierno iraní, siempre se reúne con el representante de Hezbollah, en ese caso la Nasrallah o quien fuera. Ayer no tuvo ningún contacto con Hezbollah, simplemente con la cúpula del gobierno libanés. Y luego esta mañana en otro acto desafiante, si se puede decir para Israel, que había impedido básicamente que cualquier avión iraní llegara al aeropuerto de Beirut, al aeropuerto Rafik Hariri, esta mañana llegó a Damasco y allí se reunió con el presidente Bashar al-Assad, con el primer ministro y con el ministro de Relaciones Exteriores, para volver a reiterar que estaba apoyando a este país y su compromiso incondicional tanto con el Líbano como Siria. Pero es importante porque él ha hablado de cese al fuego. Él dijo que venía a hablar de la posibilidad de un cese al fuego tanto en el Líbano como en Gaza y aseguró que estas negociaciones, estas conversaciones para llegar a él, seguían su trámite. Y de ahí se puede entender que un día antes de viajar al Líbano, Araxi estaba junto con el presidente iraní, Masoud El-Peseshqian, en Catar, reunido con todos los representantes de los países del Golfo. Bueno, y vimos ayer un acto multitudinario en Teherán en medio del resto del viernes y un particular discurso de la Ayatollah Ali Khamenei llamando al pueblo árabe a unirse. Sí, es un discurso que aquí en Irán no ha pasado desapercibido. Esta mañana estaba mirando todos los periódicos, que son muchos en Irán, porque son financiados por el Estado y todos llevaban fotos de esa gran movilización, que ayer fue una de las más grandes de la operación de los viernes. La recordamos similar un poco a lo que sucedió después del asesinato del general Qasem Soleimani, que fue asesinado, recordemos, por un dron estadounidense en enero del 2020. Él habló en árabe, se dirigió al pueblo árabe, especialmente en Gaza, se dirigió a ellos en Cisjordania y también en Líbano, y fue claro en afirmar que a pesar de los ataques, los asesinatos de integrantes de Hamas y Hezbollah, y especialmente de sus líderes, estas dos organizaciones saldrán intactas y los nuevos líderes la representarán. Pero por el momento era el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, quien se mostraba como el líder de este llamado eje de la resistencia. Ayer no solamente estaba con esa cafilla iraní que representa a los mártires que murieron en la guerra con Irak en la década de los 80, sino también mostraba un Kalashnikov al lado. Es la primera vez que lo hace, lo ha hecho en varias ocasiones, pero ayer se mostraba como el líder de ese eje de la resistencia. De esto se sigue hablando hoy aquí en Irán, donde la ciudad, especialmente en Teherán, no la hemos encontrado llena de fotos de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, que fue asesinado la semana pasada. Y bien interesante porque generalmente tendría que estar acompañado por este otro comandante de la Guardia Revolucionaria, Abbas Furushan, que fue asesinado, que también murió en ese ataque, pero no, de él no hay fotos, lo que vemos realmente es como Teherán está empapelada con decenas y decenas de carteles que hacen alusión al líder de Hezbollah muerto la semana pasada.